Carta a la sociedad, el infierno de ser positivo, viernes 12 de junio de 2020, 19.44 horas. Después de varios días con síntomas, quien les habla y mi hija de 5 añitos y de ser hisopados, donde ya fue una tortura para un niño tan pequeño, llega a ese llamado del hospital para confirmar nuestro resultado y convertirse en el peor día de nuestras vidas. Sí, como escuchan, el infierno de ser positivo. 19.44 horas marcaba el reloj de ese viernes, cuando la doctora del sistema de salud nos comunicaba, para quien no sabe, aparte de tener una hermosa hija, también tenía a mi hermosa señora en situación de embarazo, con lo que todo eso implicaba. Y para quien no sabe, de casa salía solamente yo, solamente al supermercado, verdulería, carnicería, y a lo de mis viejos, a quienes le hacía los mandados porque por su edad se encontraban en grupo de riesgo. Como hace la mayoría de la población. En ese momento de la llamada no me salían las palabras. Mi señora me decía, ¿y amor? Y después de saludar a la doctora y cortar la llamada nos miramos, le hice un sí con la cabeza a ella y abracé muy fuerte a mi hija. Mi señora estalló en llanto y luego me quebré yo también. ¿Qué momento difícil? Si bien estábamos con síntomas, mi hija y yo, solamente hasta ese momento, pero controlados y leves, lo que más nos influenciaba era nuestra parte psicológica. O sea, ¿cómo se enfrentaba esta enfermedad? Que nadie sabía ni te decía. Lo que yo sí sabía, que debía estar fuerte de ahí. Mi hija empezó a no entender nada de por qué mamá y papá de un momento a otro solo lloraban. Así que tratamos de calmarnos por ella, entretenerla. Y luego lloré, durante varias horas, encerrado en nuestra pieza. A todo esto se me sumaba que mis viejos también eran positivos. Yo sabía que no estaba en condiciones de aconsejarlos por mensajes de audio, porque era transmitirle mi tristeza a ellos también. Así que les mandé un mensaje escrito donde tardé muchísimo, porque hasta la mano me temblaba. Y le pedí a mi hermana, que se encontraba en Buenos Aires Capital, desde el mes de marzo, que ella sea fuerte y los aconsejes. A partir de ahí, empezó nuestra lucha. Mientras, por supuesto, con la enfermedad a la que a nadie le importa mientras no la poseen. Y segundo, con toda la información falsa o con mala intención que la gente publica. Igual a nosotros, gracias a Dios, en dos horas con mi señora, habíamos recibido más de mil mensajes de apoyo. Fue una increíble cantidad de mensajes. Pero la población es mucha. Y por más que todos se ponen sensibles, y es entendible la enfermedad, la teníamos nosotros, y no ellos. Esa noche no comimos, ninguno de los dos. Teníamos un nudo en el estómago. Y tampoco dormimos. Lógico, de la misma situación. Eso es bueno. No todo lo contrario. Los problemas psíquicos están comprobados que disminuyen el sistema inmunológico de la persona que debería estar fuerte para afrontar la situación. Pero esto no fue lo peor. Increíble. Pero sucedería al otro día. Sábado 13 de junio, a las 15 y 10. A menos de 24 horas del resultado positivo, mi señora y yo, seguíamos sin creer lo sucedido. Lo que nos seguía internamente era una situación rara. Y que nos alentaban por mensajes y llamados de buena gente. Y de aquellos que apoyaban y rezaban en silencio. Se hacían las 15 horas, mientras jugábamos con mi hija al juego de las abejas y de repente nuevamente un llamado del sistema de salud del hospital para comunicarnos que debían aislarlos a mi hija de 5 añitos y a mí, al Hotel Sol de Río, de la esquina del hospital, ex A2. Y mi hija sin su madre. Como escuchan en el relato, porque ella debía esperar el resultado, yo quiero ver a todas las que son madres y que opinan en repudio hacia nosotros los infectados, cómo reaccionarían que en tan difícil situación que te arrebataran lo más preciado que traes al mundo de tus manos. Como les contaba al principio, con un bebé en su vientre. Era una leona en ese momento, pero luchando por ser fuerte, por su hija y su llanto desgarrador que no pudo contener. Hizo que todos lloremos. Y mi hija preguntó por qué llorábamos. Mamá, ¿qué te pasa? Y muy sutilmente, a través de una mentira piadosa, le dijo, mamá, se apretó el dedo. Y ella, siendo tan chiquita, le dijo a su madre, ya va a pasar. Ahí le dijimos que teníamos que salir. Y que su mamá se quedaba. Que ella iba a ir con papá. Y que iba a poder ver a los abuelos, que tanto los adora y extrañaba. Por lo que relacionó como que íbamos a salir a dar una vuelta, porque ya le habíamos informado días anteriores a que sucediera esto, que íbamos a poder salir a dar una vuelta a la manzana. Así que en su inocencia, quiso preparar a su perra para sacarla a pasear. Mi situación, como padre de familia, me desesperaba. No me podía ni preparar el bolso. Dentro de mí, mi cuerpo se desvanecía. Ya que a la vez, ni nos habían dicho por qué se decidía esto. Pero que era una orden. Solo sumaba más tortura por ser enfermo de este virus. Ni tampoco cómo era el bolso, qué debíamos armar y qué otras cosas debemos llevar. O por cuánto tiempo era. Nosotros, todo lo que hacíamos en este momento, era por nuestra hija. Que nos viera fuertes por fuera, porque por dentro estábamos destrozados. Y poníamos muñecas y distintos juguetes, lápices, libros de tareas enviados por su maestra. Y es aquí que un nuevo infierno comenzaba a partir de ese momento. Ya eran las 16.30 horas, cuando nos tocaron el timbre, para una familia como la nuestra, siempre unida y en todo sentido, era arrancarnos una parte de nuestro corazón. Que a medida que caminaba con mi hija de la mano en el largo pasillo para ir hacia la ambulancia custodiada por un patrullero, porque éramos peligrosos, así nos ansían sentir. Y peligroso es quien roba, mata, viola, golpea a las mujeres, evade impuestos, etc. Y ellos sí deben ser condenados, y ni siquiera por la sociedad, sino por la justicia. Mi corazón se aceleraba y no paraba de latir, tan fuerte que parecía que se salía. Dejar a mi señora con su panza de cuatro meses a la deriva, triste, desolada, en un nuevo llanto. Ahí al subir a la ambulancia le preguntó a la persona de salud que nos acompañaba por qué hacían esto mientras pasábamos a buscar a mis papás, dos personas jubiladas en situación de riesgo y con enfermedades de base, y ella me dice, es para calmar a la gente, que está toda enloquecida. Esa es la sociedad que tenemos y que presionaba por lo que a cada uno le convenía sin pensar en el otro. Qué triste pensar de esa manera cuando ninguna persona en el mundo buscaría una enfermedad. Los enfermos éramos sometidos a lo peor, pero no es que hay que cuidar la salud de los infectados o debemos morir por contraerlo. Al rato llegamos a ese lugar, ya cerca de las 17 horas. Nuestros síntomas eran variables. Nos subía y bajaba la fiebre sin saber bien qué hacer. Cerca de los 4 grados de frío me marcaba mi celular, bajamos con mi hija y mis viejos, súper abrigados. Empezamos a caminar en un pasillo que nadie nos decía nada, claro, éramos los positivos. Que debíamos pagar con nuestra salud. Así el pueblo estaba feliz. Había en ese mentiroso hotel, como lo llamaron, porque su nombre así sonaba, a cuidarnos, habitaciones destrozadas, sin calefacción, sin sábanas, ni frazadas. Abracé muy fuerte a mi hija y a mis viejos, que les dije, quédense tranquilos, de esto vamos a salir. También habían más criaturas y más personas mayores con riesgo en su salud. Llamé a mi señora en un llanto desconsolado y le comuniqué la situación. Le dije, vos acá no venís, ni loca. Y si yo no puedo salir, yo me la banco. Pero nuestra hija va a volver con su madre como debe ser. Solamente en el lugar, una persona de seguridad por si nos escapábamos. Si les parece, algunos que podemos escapar cuando ni fuerzas para caminar nos quedaban. Desde el día que nos enteramos de la enfermedad, que nadie sabe ni cómo evoluciona. Mi señora, para que sepan, en dos horas no paró de tener contracciones. Cuando en los tres primeros meses había tenido que hacer reposo absoluto, porque su embarazo era riesgoso, seguía sufriéndolo. Llamamos a quien se nos cruzaba en la cabeza para que nos ayuden y a todos yo les decía lo mismo, conmigo hagan lo que quieran. Pero con criaturas y personas mayores en situaciones de riesgo, no. Dos horas casi, congelándonos. Y ojalá hagan memoria y se acuerden de la temperatura de ese día. No éramos tratados como humanos. Y sin derechos, qué contradictorio. Todo enfermo de un virus similar a la gripe o con síntomas parecidos a una neumonía en esta época de casi el invierno y sometidos al frío crudo de un lugar súper tétrico. Pasadas las dos horas, mi viejo logra arreglar el calefactor. Sí, así como les cuento. Mi viejo. O sea, nosotros mismos nos teníamos que arreglar las cosas para subsistir. ¿Es necesario pasar por esto? No se lo voy a perdonar nunca al pueblo maligno de Salto. Y será Dios quien se encargará de todas esas personas. Siempre llenémonos el alma de las personas de bien, que son la mayoría. Tal es así, que al rato se llegaron al lugar médicos importantes del sistema de salud, pidiendo disculpas por lo sucedido. Y que cada uno de los positivos volvíamos a nuestra casa como debía ser. A las 22 horas nos subimos nuevamente a la ambulancia y nos dirigieron a nuestros domicilios. Y me quedo con lo más importante y que jamás me lo voy a olvidar. El gran abrazo de mi hija con su madre. Un gran mimo al alma. Habíamos vuelto a respirar paz. Y mi hija cerró esa noche con su vocecita diciendo, mamita, papito, Martina, que es el nombre que escogió para su futura hermana y yo, juntos de nuevo. Tiene cinco años, pero sus valores enseñados por la empatía y la compasión con los demás. Ayudar a los demás no es solo darle al otro una oportunidad, sino también eliminar el prejuicio de la intolerancia y las diferencias. Y todo comienza en casa. Y así podríamos ser todos una sociedad humana unida y no individualista. Del sálvese quien pueda. Esa noche no pudimos dormir nuevamente, ya olvidando sin querer los síntomas. Pero porque nos desbordaba la emoción de ser familia nuevamente. Hasta mi hija se despertó esa noche tipo cuatro de la madrugada y en un llanto llamaba a su mamá. Imagínense si no volvía. Para terminar mi relato, destaco el incansable apoyo de mis amigos. Eso sí, no tienen nombre. No alcanzan la palabra de agradecimiento. Van más allá de todo y cuantas fuerzas recobramos con todos estos gestos de amor puro. Tan, tal es así, que fueron ellos quienes nos dejaron el día domingo en la puerta de casa, ante un gran gesto de grandeza y amor, unas facturas para pasar la mañana. Al cual no las podíamos ni digerir, de tantas sensaciones cruzadas en tan poco tiempo. Para quienes trabajan en algunos medios e informan a la gente a través de un micrófono, pido total cordialidad y respeto por todos en lo que transmiten. La gente está muy mal y si la llenamos de odio, solo generamos violencia con el otro. Quieranse un poquito más, nadie está librado de este mal que nos azota. Yo era insoportable con los cuidados, tanto en la calle como en la llegada a mi casa después de hacer un mandado o de visitar a mis viejos, que era lo que hacía para que ellos no salgan. Y sin embargo, toda mi familia está infectada. Rezo todos los días a Dios y a mi gran angelito que se nos fue de muy pequeño, para que todos nosotros los infectados salgamos adelante y que quien se contagie no viva nunca más lo que nosotros vivimos. Como también por el resto de la población de nuestro querido Salto. No tengan miedo. El miedo paraliza y no deja reflexionar al ser humano. Es un ser pensante y hoy en día solo hay que pensar en seguir cuidándonos a través de lo que se dice diariamente y desde salud nos informan. Barbijos, lavados de manos y distancia social. No quiero dejar de agradecer la incansable labor de todo el personal de salud, médicos, enfermeros, ambulancieros, etcétera, que se exponen día a día y también lloran de impotencia en cada rincón de sus casas. Y a nuestros gobernantes, al Intendente y a su hijo, Camilo, que no paran para que Salto pase esta situación de la mejor manera. Los saluda un positivo.